Hola, hola, buenos días, linda gente. Saludito de aquí, de Dallas, Peja. Aquí estamos en un lugar muy bonito, aquí es el Quispar. Nos venimos a caminar un ratito con mis niñas y pues se aburre estar en la casa uno, pues aquí andamos. Así que bendiciones para todos. Aquí lo vamos a retirar de aquí el parque Quispar. Vamos a trasladarlo para otro parque, ya que aquí hay mucha música y hay mucha gente. Así que aquí estaremos trasladando para otro parque el Ben Diamon, así se llama el otro parque. Así que vamos a estarlo trasladando para allá. Porque pues aquí hay mucha gente y hay mucho ruido, mucha música también en los carros. Ya ve que así no se puede grabar así, mi gente. Más adelanterito estaremos proyectándole las imágenes. Si al caso llego a grabar en otro parque, cuando ya estemos allá. Así que gente, bendiciones por todo. Se les quiere. Saluditos para todos, a todos mis suscriptores. Gracias, gracias por su apoyo. También para todos los amigos de canales. Hola, 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 bendita gente aquí. Ya en otro parque, los venimos de aquel parque. Pues porque, pues como les digo, hay mucha gente. Está muy, mucha gente, hay mucha música. La gente con sus carros y a ver que así no se puede grabar. porque pues YouTube les da un copyright, así es que no, por eso yo anteriormente yo subí un video que mi esposo iba manejando y llevaba música y yo así lo subí pedacito, no eran canciones enteras, eran pedazos y lamentablemente me lo, me hicieron, me mandó un mensaje de YouTube para que si podía yo borrar el video o ver qué hacía porque me lo habían laqueado la demás gente, así es mi gente linda, eso es lo que pasa a veces, como ven aquí, este parque está bastante solo, no hay ni un corazón acá, todos están ausentes así es gente, pero es lo bueno pues caminar uno sin ningún peligro, verdad, de que pues por hoy como está el COVID-19, pues tenemos que tener distanciamiento, pero pues como les digo pues siempre a veces sucede, a veces pasan carros con alta música, pero tal vez no me afecta el video sí mi gente, saluditos para todos, se les quiere, estoy caminando, es un atardecer muy lindo aquí en este lugar y aquí los voy a dejar, el parque se llama, el nuevo parque Ben Diamon, así se llama el parque, estábamos en el parque Quispar, pero los trasladamos para este en busca de estar más protegidos como ven aquí las personas, aquí no hay personas, todo está bien solo, y yo he venido a este parque donde sabe estar bastante lleno y ahora pues no hay nadie está bien solitario, las personas brillan por su ausencia, vamos a poner estrellitas para que pues no se vea tan apagado este lugar pero está muy lindo, este, está muy, es una zona muy verde, este lugar como ven aquí esos árboles allí, hay mucho, en tiempo, en temporada pues que no he venido yo que he estado normal, estás ya aquí caminando, una zona bien hermosa, se siente cálido el clima acá, hay muchos árboles, está muy lindo este lugar acá y vamos llegando ya a una fuente, a un como un rillito le podemos decir, una pequeña cascadita esto me hace recordar allá en El Salvador, ya se me hace como que si ya voy a ver cangrejos como ustedes se acuerdan allá en los ríos, allá en El Salvador así en lugares así habitaban cangrejos, a veces este pescadito de los chiquitos y ya se me, se me imagina donde veo todas estas peñas así en esta pequeña cascada ya se me afigura que hago ver cangrejos, pero lamentablemente aquí no hay nada ni pecesillos, a veces sí, de vez en cuando se saben a ver pecesillos pequeñitos pero ahora no veo nada, hoy a lo mejor están guardados en la cuarentena también así es mi gente linda, bendiciones, se les quiere para que se den una idea allá de los lugares de El Salvador aquí en esta pequeñita cascadita que está aquí está muy bonito, muy solo y muy conservado acá me gusta mucho a veces venirme a sentar acá estar este, mirando este, ver pues que es bonito todo, verán si es mi gente con estas bellas imaginenles les estoy dejando ver el teco para que vean aquí más abajito es una zona que ya está más hay más agua porque se une de otra fuente de otro lado como pueden ver ya aquí ya se une ya es ya está más grande aquí se ven a ver unos patos nadando pero ahora como que no veo nada está bastante solo acá a lo mejor pues ya como es poco tarde ya está escureciendo ya casi a lo mejor sea por eso vea de que no hay nada así es mi gente espero que aprecen el agua aquí así que les dejo con estas hermosas vistas de este hermoso laguito que pasa acá de esta fuente se ve bastante bonito saludito para todos mis suscriptores se les quiere se les aprecia mucho y aquí vemos aquí un hermoso jardín aquí en esta en estos lugares hay una una casa muy grande una mansión creo que debe de ser está bastante grande donde tiene muchos árboles y está súper súper bonito esta zona acá es bonito ver como como la naturaleza y vivir vivir en en una zona así es ha de ser bastante hermoso vean la casota muy grandota este está hermosa está frente del parque aquí este parquecito miren que hermoso que lugar más hermoso bien aseado bien ordenado se ve se ve súper súper bonito este lugar acá muy agradable a mí me encanta venir en esta zona acá donde casi no hay gente estamos bastante bien natural también que me encanta me encanta